Música Música A hundita, a hundiva, xera erta iñalando A licei xa consmete, xaburrona mi guazú Upe año, ambu epe, yeyo púpe cual de xan La fita ndañe me eme, xaño eñanga ya casan A pillou, upe a huere, xera ığı y rudo ha Iliureta, peo uma, y un dutre a pesan Obebema y lapicera, hay tinta culpa Llega hasta reia, se vela, xaño eñanga ya Música Agua, puma, roje, copela, y deber a controlar Aiteka, aiteka, ver onda, yo fui de travesa Vieja y apeja, pepe, tanga y ya peberá Xemungo, coca, hui, verá, enseñanza, anagua O chuchu, xere, nondete, pango, yo de letrea A la número, apenas, dieciséis, pero hay papá Temitaco, y bojinte, y nandiba, upeñacán Brujas, coita, hui, hui, y maestra, poculpa